Nace con la intención de recompensar el espíritu de lucha que mueve a los jóvenes a superar barreras, dedicar esfuerzos y energías y utilizar recursos en crear una empresa en la que, en definitiva, genere riqueza y empleo en nuestro entorno más cercano. Por otra parte, yo creo que todos hemos compartido la referencia y la ilusión que nos hace este premio. Yo creo que, precisamente, en estos momentos difíciles es cuando tenemos que estar premiando y reconociendo esas iniciativas emprendedoras y, por eso, este premio sirve también como reclamo y como muestra de apoyo de todo el colectivo a emprendedores y jóvenes empresarios que, en definitiva, son los protagonistas del presente y el futuro de Santiago Compostela.